¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale 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 campeón, dale campeón! Quieres salir campeón, que no se van adentro, como los héroes yo. Hay que saltar, ya estamos todos, para cantar, hay que saltar. Hay que saltar, ya estamos todos, para cantar, hay que saltar. El que no salta, no va a cantar, hay que saltar, hay que saltar. El que no salta, no va a cantar, hay que saltar.